Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, aquí tengo la cola de caballo que la he cortado de mi jardín. Esta planta hoy quiero preparar, aquí tengo ya cortada, fresca, y voy a hacer primeramente una tintura de cola de caballo, pero esta tintura va con vodka, porque esta tintura se va, es para poderla tomar, o sea, es una medicina natural. Y por otro lado tenemos, voy a hacer otra, un extracto con alcohol de 96. Como sabéis, la cola de caballo tiene grandes beneficios para la salud y para la belleza. En primer lugar, la cola de caballo se puede utilizar mucho para tomar para los huesos. Es muy drenante, tiene bastante silicio, lleva vitaminas del B1, B2 y B3. Viene muy bien para la celulitis porque es muy drenante, muy digréptica, entonces también viene muy bien para la circulación. Es productora de colágeno, por eso es muy buena para la piel, para producir el colágeno. Es un gran conservante natural, viene genial para los huesos, para fortalecer los huesos. Elimina toxinas, sobre todo de las vías urinarias y sobre todo es muy buena para cuando estamos, para hacer una dieta de alga de desgazamiento y sobre todo queremos perder peso, perder sobre todo drenar los líquidos. Así que voy a preparar primeramente aquí la de hacer con vodka. Voy a llenar el frasco con la cola de caballo que ya tengo cortada aquí. Solamente voy a dejar un dedo sin llenar y le vamos a, y le voy a poner lo que es la vodka. Como la vodka esta es de, tiene alcohol de un 37%, la vamos, cuanto menos alcohol tiene, más tiempo tiene que estar macerando. Por lo tanto, esto la voy a tener unas seis semanas. Si tuviera más alcohol, podría estar como cuatro semanas. Entonces, la vamos a llenar hasta arriba. Tiene que quedarse completamente tapado, o sea, que no se vea nada, nada la planta. Hay que llenarlo hasta arriba del todo. Bueno, aquí ya está. Está arriba del todo. Entonces, simplemente es coger y dejarlo. Poner una etiqueta y dejarlo ya macerando en un sitio fresco y seco. Y ahora, por otro lado, vamos a poner, vamos a hacer otro extracto, que este no va a venir muy bien, sobre todo para hacer preparaciones, cremas, lociones para el pelo, porque viene muy bien para el crecimiento del pelo, fortalece, estimula el crecimiento del pelo, y nos va a venir bien también para hacerlo, para preparar recetas con cremas y para también como conservante natural. Porque se utiliza en cosmética natural, se utiliza como conservante natural. Aquí ya dejamos también un dedo y lo mismo, vamos a coger y lo vamos a llenar de alcohol de 96. Hasta arriba. Este lo vamos a tener macerando más o menos unas 4 o 5 semanas. Aquí tenemos ya los dos. Uno, que nos va a servir como medicina natural para tomarlo, para, como he dicho, para la circulación, pero sobre todo como drenante anticiarulítico. Es que nos va a venir muy bien, sobre todo en el tema de la, para eliminar líquidos, eliminar líquidos. Y también es muy, para hacer la circulación, viene genial. Así que bueno, espero que os guste. Chao.